Buenas, ¿cómo les va? Les habla Juan Manuel Camacho de la Oficina de Bienestar y Salud. Hoy estamos trabajando en los circuitos que están entre artes y música. Vamos a traer toda la parte del core y toda la parte abdominal. Hoy vamos a ver algunos ejercicios que son para el core o la parte abdominal. Hoy estamos con Fabricio, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Y lo primero que vamos a hacer es subir en la máquina con cuidado. Siempre hay que agarrarse de arriba y poner los pies. Como pueden ver, tiene dos escalones. Depende del tamaño de la persona, ahí es como se acomoda. Una vez que estén en posición y que la espalda esté bien acomodada, van a hacer ejercicio. El ejercicio va a ser con 90 grados desde la cadera. Van a subir y bajar, pueden hacer unas 5 a 10 repeticiones, unas 3 series. Y descanse. Listo. El siguiente ejercicio que podemos hacer es el mismo movimiento, pero en bicicleta. Entonces, vamos a subirnos igual, con cuidado. Fabricio nos está apoyando con este ejercicio. Se apoya bien la espalda y subimos las dos piernas y empezamos a hacer rotación. Como si estuviéramos en una bicicleta. Aquí estamos trabajando toda la parte también abdominal, toda la parte del core. Eso es. Este siguiente ejercicio es un poco más avanzado. Igual vamos a estar trabajando la parte del core, los abdominales. Entonces, igual vamos a tener el apoyo de Fabricio. Subimos. Igual, buena posición en la espalda, siempre viendo al frente y que los antebrazos estén bien posicionados en la máquina. Para hacer ejercicio, lo que van a hacer es que van a ser 90 grados con las piernas totalmente estiradas. Y bajamos. Una, dos. Igual, aquí pueden ser unas 5 a 10 repeticiones, unas 3 series. Y descansa. Como pudieron ver, en una misma máquina se pueden hacer distintos ejercicios, por lo cual es importante que sepan cómo hacer los ejercicios y usen una buena técnica. Siempre que estén haciendo actividad física, es importante hidratarse antes, durante y después de la actividad física. Los esperamos en una próxima cápsula Nexus. ¡Gracias!